De media tenemos instalado en nuestro móvil cerca de 18 aplicaciones muchísimas Cada año instalamos más y aunque nuestros móviles sean cada vez más potentes Incluso en la gama media un exceso de aplicaciones pueden ralentizar su funcionamiento Así que si lo que quieres es liberar espacio y sobre todo ganar en velocidad En tu dispositivo Android lo uniquito que tienes que hacer es desinstalar las siguientes aplicaciones Empezamos Hola que tal muy buenas soy Juan Antonio Morales ya me conoces y esto es Urban Tecno Hoy vamos a ayudarte a exprimir tu móvil Android y que vaya como la seda Pero si ya no da más de si lo ideal sería comprar un móvil de alta gama Para evitar que te vuelva a pasar al menos en los dos próximos años Por aquí te dejo nuestro correspondiente vídeo en el canal de Orange España De los mejores móviles de alta gama de este 2018 Con cualquiera de ellos estoy seguro que vas a acertar Para maximizar el rendimiento de tu móvil Android lo mejor que puedes hacer es pasar los archivos a una micro SD Y hacer una copia de seguridad de tus fotos en Google Fotos para así liberar espacio en tu memoria interna Igualmente reducir la cantidad de tareas a ejecutar Y eso como se hace? Pues desinstalando algunas aplicaciones que no valen absolutamente para nada Que las hay Muchas de estas no ofrecen ninguna utilidad Es más, consumen bastantes recursos Por eso la mejor idea es eliminarlas de forma inmediata de nuestro móvil Aquí te propongo las 8 siguientes Las primeras que te anima a eliminar desde ya Son las aplicaciones que vienen preinstaladas en nuestro móvil de la mano del fabricante Y que no vale como ya digo absolutamente para nada Son aplicaciones que pueden suponer un detrimento de nuestra batería E igualmente consumen espacio Es por eso que lo mejor que podemos hacer es desinstalar las mismas de nuestro móvil Porque estoy prácticamente seguro no las vas a utilizar Antes los fabricantes inundaban sus móviles con aplicaciones o herramientas propias Ahora ya no tanto Pero sigue habiendo aplicaciones precargadas Que son inútiles Y que podemos ahorrarnoslas de tener ahí de forma absurda Entre ellas quiero destacar los navegadores que suelen venir por defecto Ya que normalmente es más lento e inseguro que Google Chrome o Firefox Que permiten sincronizar con tu sensión en PC De la misma manera los widgets que vienen preinstalados también por defecto Y que son inútiles Estos son más fáciles de quitar al menos del escritorio La segunda app que te recomiendo desinstalar es el reproductor de música Hace tan solo unos días os conté cuáles son los mejores reproductores de música en Android este 2018 El primero de ellos es uno que viene preinstalado ya en tu móvil Y que cumple perfectamente con su cometido Hablo por supuesto de Google Play Music En muchos casos viene preinstalado además de este un segundo reproductor Así que lo ideal sería que lo desinstales y optar por el reproductor de Google Para mí el más recomendable A pesar de que no es el más bonito ni el más completo Pero viene perfectamente integrado en Android Y además es multiplataforma Pudiendo además escuchar vía streaming la música que tenemos almacenada en nuestro ordenador Aún así ya digo hay más reproductores Sea cual sea quédate con uno con el que más te guste Pero asegúrate de no tener varios reproductores instalados que realicen las mismas funciones Ya que en la práctica estarás limitando el espacio de almacenamiento de tu móvil La tercera es de las que más coraje les tengo Básicamente porque sirven de poco Te anima a desinstalar todas aquellas aplicaciones que prometen optimizar el rendimiento de tu móvil Android En la mayoría de los casos es más un sueño que una realidad Es más en la práctica consiguen el efecto contrario Ralentizar el funcionamiento de nuestro móvil ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Android las aplicaciones se quedan abiertas en segundo plano A propósito para que luego se abra mucho más rápido Lo que hacen estos potenciadores es precisamente cerrarlas Una tarea que ya de por sí requiere consumir recursos Que afecta a la larga negativamente al consumo precisamente de la batería Por eso lo mejor que puedes hacer si de verdad quieres mejorar el rendimiento de tu móvil Es fijarte en cuáles son las aplicaciones que más batería consume ¿Y eso cómo se ve? Pues fácil, tan solo tienes que entrar en los ajustes y en el apartado de batería Para así identificar las que más consume De esa manera si ves que las que más consume no las usa Ya sabes lo que tienes que hacer, desinstalarlas Sin duda la mejor manera de mejorar el rendimiento de tu móvil Es eliminando los potenciadores Que ya has visto no valen en la mayor parte de los casos absolutamente de nada De la misma manera la cuarta que te recomiendo desinstalar Aquellas aplicaciones que prometen ahorrar también memoria RAM Es otra plaga en la Play Store En la mayoría de los casos son aplicaciones que conllevan más inconvenientes Que efectos positivos en nuestro móvil La memoria RAM lo que hace es almacenar los datos de las aplicaciones Que están siendo ejecutadas Por lo tanto a más programas y aplicaciones abiertas Cabe esperar que el móvil vaya más lento Este tipo de aplicaciones que prometen ahorro de RAM Lo que hacen es realizar cierres de procesos en segundo plano E información almacenada en la memoria caché Para así liberar espacio de la RAM ¿Dónde está el problema entonces? Pues que al eliminar estos procesos Lo que ocasiona es que al abrir de nuevo estas aplicaciones Se ejecutan de nuevo como si lo hiciesen por primera vez Y por tanto consumen más recursos de nuestro dispositivo Por eso lo mejor es desinstalar si la tienes instalada Estas aplicaciones que prometen Y digo prometen porque no lo consiguen Ahorrar memoria RAM de nuestro móvil Android La quinta que te invita a eliminar Es aquella que promete también optimizar recursos La verdad es que hay de todo en la Play Store Es verdad que a medida que navegamos por internet Se quedan almacenados los famosos cookies, ficheros Y ciertos archivos temporales Que pueden mermar las capacidades de nuestro móvil Es precisamente el objetivo de estas aplicaciones Ayudarnos a eliminar toda esta morralla de nuestro móvil Pero este tipo de archivos prescindibles Que se quedan almacenados No suponen un peso tan importante para un dispositivo Si lo que queremos es liberar espacio La mejor solución es comenzar por desinstalar Este tipo de aplicaciones optimizadores Y de paso cerrar todas las pestañas Que tenemos abiertas en el navegador Y que no usamos desde hace meses La sexta aplicación milagrosa Es la que promete ahorrar en el consumo de batería Es otra firme candidata A ser desinstalada de forma inmediata ¿Y cuál es el motivo? Pues básicamente porque en la mayor parte de los casos Ninguna de ellas contribuye a que esto sea así Lo que hacen es muy parecido A lo que prometen esos optimizadores de rendimiento Es decir, cerrar aquellas aplicaciones en segundo plano Pero que en realidad lo que perjudica Es a la misma batería Así que si lo que quieres es ahorrar batería Lo mejor que puedes hacer es además de configurar el móvil Para impedir la ejecución de programas en segundo plano Es ajustar el brillo de la pantalla Reducir los tiempos de bloqueo Desconectar el wifi y el bluetooth Cuando no los use Y no esperar a que se descargue el móvil De forma completa para volverlo a cargar Son solo algunos consejinos Igualmente las últimas versiones de Android Concretamente desde Android 8.0 Oreo Ya es posible gestionar el tema de la batería De forma eficiente Es más, la mayoría de los móviles actuales Incluyen modos de ahorro de batería Diseñados por los propios fabricantes Que rebajan prestaciones Para intentar alargar al máximo La autonomía del mismo AIS los antivirus en Android Es la séptima aplicación Que te invito a desinstalar Android a día de hoy tiene pocos virus Así que tener cuidado a la hora de navegar Ser consciente de lo que descargamos Y de dónde Y sobre todo hacerlo desde la Play Store Bastaría para mantener a salvo de virus A nuestro smartphone Por eso no veo la necesidad De instalar este tipo de aplicaciones Que lo que hacen en realidad Es ralentizar nuestro móvil Con un peso extra Que supone un antivirus La octava y última Es otra que tal baila La que promete enfriar nuestro móvil Es flipante Hay de todo en la Play Store Lamentablemente La mayoría de nuestros móviles Porque hay alguna que otra excepción No cuentan ni con ventiladores Ni con sistemas de refrigeración Como si tenemos en los ordenadores Por eso lo más probable Es que este tipo de aplicaciones Lo que hacen Es informarnos de la temperatura En la que está nuestro móvil Y encerrar Como hacen otras aplicaciones Cerrar aquellas que están en segundo plano Algo que ya os avanzo No está comprobado Vaya a enfriar nuestro móvil Así que lo más recomendable Es que pases de instalar Este tipo de aplicaciones Y si la tienes Te anima a que las desinstales Para así liberar espacio también Si las desinstalas Estoy seguro que ganarás Además de espacio Que siempre viene bien Velocidad en tu dispositivo Android Que es el objetivo de este vídeo Que vaya como un tiro Si conoces alguna más Te animo a que la compartas Con nosotros En los comentarios Y si has descargado Alguna de las anteriores Que me cuentes también Que tal ha sido la experiencia ¿Te ha parecido útil este vídeo? Pues te agradeceré muchísimo Como siempre Que le dejas me gusta Un gran like Que no cuesta nada Y que por supuesto Lo compartas En todas tus redes sociales Y si no quieres tener Que hacer esto Mucho tiempo Te animo a que veas este vídeo De los mejores terminales De gama alta De este 2018 Y de paso Que te suscribas A su canal Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!